Bien, aquí estamos junto a Carolina García, jugadora clave del primer equipo del country, así como también de la selección chilena. Carolina, cuéntanos cómo te fue en Canadá, entendemos que recibiste un reconocimiento único aquí en Chile. Sí, el partido que jugamos contra Trinidad y Tobago, que fue el primer partido que tuvimos en el torneo, fue reconocida por mis 200 partidos internacionales que fueron hechos históricos en Chile, así que fue bastante emocionante y estuve bien nerviosa todo el día. Bien, Caro también coméntanos cómo te fue en Canadá, cuál fue la participación de Chile en ese país. Bueno, en la World League 2 que fuimos a participar salimos segunda, perdimos la final por shootouts, que son penales australianos contra India. La verdad que fue un súper buen torneo, clasificamos a la World League 3, donde están los mejores equipos del mundo, así que nos toca jugar ahora el 28 de junio, nos vamos y empezamos a jugar en julio contra Estados Unidos, Argentina, India y Sudáfrica. Excelente. Y para dar término de la entrevista, Carolina, cuéntanos, ¿qué te parece ahora la participación que tiene Cantor actualmente y podríamos tener otra nueva copa aquí en el country? La verdad que se ha ido consolidando el equipo en relación al año pasado, hay jugadoras que subieron, de sub-19, está mucho más solido el equipo, tenemos más jugadoras entrando en procesos de selección, así que yo creo que sí, que todo es posible si es que hacemos un buen trabajo, si seguimos entrenando como lo venimos haciendo y agregándole detalles que finalmente marcan la diferencia. ¡Gracias!